Yo que dije que no, yo que dije que nunca La que estoy otra vez llorando, me volvió a pasar Como siempre, hoy he vuelto a no pesar Cada vez es peor, cada vez duele más Ya no sé qué hacer para dejar de fracasar Una y otra vez, este tonto corazón De nueva cuenta se volvió a equivocar Duele el amor, duele el alma Cuando te entregas por completo y no recibes ni nada No sé por qué siempre me pasa esto a mí Creo que el amor no está hecho para mí Ahora pude comprobar que el amor duele Te pido que me escuches un momento Te tengo que decir esto que es cierto Porque ya no lo puedo ocultar Y creo que ya empiezas a notar Que soy muy diferente ya contigo Te juro que no sé qué sucedió Después de todo lo que hemos pasado Después de tantos años a tu lado Ya no te amo Lo siento pero esa es la verdad Tenía que gritarlo porque no puedo aguantar Seguir con esta falsa un día más Solo por mirarte me pongo nervioso Y es que tú me gustas tanto que me vuelvo loco Ya tardaron ahí mil veces conquistarte Yo sé que algún día voy a enamorarte Y cuando ese día llegue Te prometo que yo Te voy a amar Te voy a acariciar Recorreré tu cuadrimón Como nadie lo ha hecho Voy a besar Mis labios con pasión Me robaré tu aliento Seré tu complemento Amor Y así nomás con sentido Ya no se puede Solo por mirarte me pongo nervioso Y es que tú me gustas tanto que me vuelvo loco Y es que tú me gustas tanto que me vuelvo loco Me intentaron ahí mil veces conquistarte Yo sé que algún día voy a enamorarte Y cuando ese día llegue Y cuando ese día llegue Te prometo que yo Te voy a amar Te voy a acariciar Recorreré tu cuerpo Como nadie lo ha hecho Voy a besar Mis labios con pasión Me robaré tu aliento Me robaré tu aliento Seré tu complemento Amor Amor Llévalé a tu puerta Una carreta y una flor Como en los viejos tiempos Te declararé mi amor Llévale serenata Hasta tu balcón Te miraré a los ojos Y te pediré Quiero ser mi juleta Yo seré tu rubeo Voy a amarte por siempre Con amor verdadero Quiero estar a tu lado Hasta que Dios me permita Si me dices que sí Por completo Te entregaré Mi vida Y así lo has consentido Te miré esa noche delante Y no pude evitar acercarme De mi lado Es tan sensual Y te dije Hola que tal Me gustaría bailar contigo Tu respuesta fue positiva Y así nos fuimos hasta la pista El DJ siguió tocando Unas torteñas con sax Y no paramos de bailar y bailar Toda la noche bailamos tú y yo Abranaditos dando vueltas y vueltas Toda la noche está en la madrugada Y él no iba a decir Que acabaría enamorado de ti Y así lo has consentido Ya no se puede Luego de tomar unos tragos La temperatura fue subiendo Y surgió una atracción Entre los dos Entre los dos Y nos paramos de bailar y bailar Toda la noche bailamos tú y yo Abranaditos dando vueltas y vueltas Toda la noche hasta la madrugada Y él no iba a decir Que el calor de tu piel Y me fue provocando No se como pasó Pero nos besamos Toda la noche bailamos tú y yo Abranaditos dando vueltas y vueltas Toda la noche hasta la madrugada Y él no iba a decir Que acabaría enamorado de ti DJ Alfonsín